La Fiscalía General de Jalisco, a través de la Fuerza Única Regional, ejecutó diversos operativos terrestres en el interior del estado, que permitieron la ubicación de 17 extensiones de terrenos sembrados con plantas con las características de la marihuana, que en suma dieron un total de 112.700 matas que fueron destruidas. Gracias por ver el video.